Hola muy buenas a todos gente, bueno aquí estamos en un nuevo vídeo Sé que queréis Jurassic World, sé que queréis Ark, sé que queréis Subnautica Pero lo siento mucho, quiero terminar King of Crabs O sea, no terminarlo, no estoy diciendo que voy a subir King of Crabs Hasta que desbloqueé todos los cangrejos Pero es que el juego veo que os está molando mucho A mí me están encantando también Gana una puntuación de 37.000 puntos Mata 16 cangrejos de piedra y mata 8 cangrejos gigantes de lodo ¿Cuál cambio? ¿Esto qué? Me da 60 copas ¿60 copas? ¿Rango? ¿60 copas? Madre mía, vamos a intentar hacer esa que es la primera misión que me sale Que no me da dinero, sino copas Y esta yo la cambiaría Que me da menos dinero A ver si sale Vale, me da Salió una que me da más, pero 16 cangrejos Bueno, a ver si la hacemos sin querer Porque queriendo creo que no voy a encontrar ninguno 60 copas yo creo En un juego O sea, que haga toda esta puntuación en una misma partida Vamos a ver cangrejos Casi, casi En la siguiente partida ya podemos abrir un gancho Vamos a ver que hay la tienda Nada que me interese Por ahora Jugar Ya esta skin la probamos en el video anterior Vamos a salir del juego Vamos a cambiarnos la skin Es que ¡Hombre! ¡Hombre! Dime Ven por dos puntos Vale, no pasa nada Yo no sé qué hago jugando con esta skin en este video Yo no quiero O sea, yo empecé y ya está No, ni me cambié la skin ni nada Editar Por aquí no tenemos nada Como sabéis ya tengo la taca al máximo Vamos a cambiarnos Skin Ya usamos esta y esta O sea, este no podemos usar todavía hasta que la desbloqueamos Vamos al siguiente Yo creo que el siguiente básicamente Es el azul Que fue el segundo que desbloqueamos Segundo que se desbloquea Puntos Podemos darle bastante mejora Yo no Yo creo que voy a ir a mejorarle La salud, ¿no? A lo mejor Vamos a quietarlo de salud Yo creo que sí Voy a intentar quietar este de salud Ya que tengo el primero con ataque Vamos a ver este de salud Y el siguiente de velocidad Vamos a ver si lo podemos hacer así Gorro Voy a dejar el que tiene Y de aquí No he probado ninguna skin, ¿verdad? Skin de roca Equipal Creo que no la he probado Afirmativamente no la he probado La skin de roca Es la que se viene En el video de hoy Si desbloqueamos alguna más Pues alguna más pondremos Vale, voy Dime por favor ¿Qué puedo con los cangrejos que tengo? No, tío Yo no quería, ¿eh? Pero madre mía Estoy perdiendo muchísimo tiempo aquí Como un tonto Aquí, perfecto Ahora sí Y por aquí no tengo nada para coger Tío, madre mía Da igual Vamos a intentar hacer ahora sí que sí La misión esa La misión de la puntuación Porque la de los cangrejos No creo ni de coña que la haga En esta partida A lo mejor Con suerte Puede que sí Pero lo dudo mucho, ¿eh? Con suerte a lo mejor sí Pero dudo mucho Completar Esa misión en esta partida A ver Vamos a comer Por cierto Cuando la gente Mata a un cangrejo Y dejan la carne por ahí suerta Lo bueno es ir a Como carroñero A comerse la carne que sobra Mira, por ejemplo Por aquí Ir a comerse toda la carne que sobra Esto me lo dijiste en un vídeo Y es obvio básicamente Pero tampoco me había Me había dado por ponerlo en práctica Voy a intentar Vale, aquí podemos hacer carroñero Ahí está Y comernos este Por aquí podemos romper una cajita No sé por qué a la gente Le cuesta tanto Mira Este por aquí Luego ese tiene escudo Pero a lo mejor este por aquí ¡No, no, no! ¡No, tío! Que no tengo más vida Bueno Tenemos tirada de ruleta Mi misión para este vídeo Es intentar completar esa misión Espero que la ruleta Ahora mismo Vale Queda poquísimo para oro, ¿eh? Poco se habla de eso Queda poquísimo para oro En este vídeo no creo Pero creo que nos vamos a quedar Mínimo la mitad Si no me equivoco Mínimo yo creo que nos vamos a quedar la mitad Vamos a tirar Tengo dos tiradas de ruleta Esta Y una más Cangrejo marrón Vida extra Todo Pero todo va al cangrejo marrón, tío Vale Otra tirada de ruleta Con 500 monedas Cangrejo azul Tres vidas Tres vidas Cinco vidas Una perla Bueno, no pasa nada Con todas las vidas que me dieron Con eso ahora mismo puedo liarla bastante A ver, editar Creo que voy a subir la salud, tío Como ya dije O sea, voy a intentar subir la salud al máximo De aquí no le tenemos nada Vale Nada y nada Solo tenemos una skin Pero bueno, iremos desblocando más skins más adelante A este, por cierto De este tengo alguna skin No, de este no es De este tengo alguna skin Pues no O sea que Tendremos que desbloquear alguna skin Para poder seguir jugando, ¿no? O sea Si no es que hago en el siguiente video ¿A quién pongo? No, a este no era Yo espero desbloquear alguna skin Para el siguiente video Si no Lo tengo difícil, ¿eh? Vale, a ver Vamos a darle a... O en el siguiente video podemos poner también Que desbloqueamos oro Por así decirlo Cangrejos, misiones Está difícil, tío Está difícil Cangrejos de piedra Y cangrejos manoplas Está difícil eso, ¿eh? 37.000 puntos Vamos a darle a jugar Que ahora sí tenemos vida Y tenemos un poquito de salud Más mejorado al cangrejito este Vamos a intentar liarlas A ver si conseguimos los 37.000 puntos Tenemos más vidas Eso sí está bastante bien Pero yo me meto aquí en la pelea Vale, me voy Me cargué a uno, creo Pero como ya estaba recibiendo Me largué de ahí, papá Mira Me quedó vida y todo el cangrejo Ven aquí Ven aquí Vas a ver lo que pone ahora Vale No, pero ¿qué le pasa a este? ¿Porbe? Pero ese cangrejo va un poquito Va un poquito flama, ¿no? Ven aquí ahora, ven aquí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Pelea! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Con la salchicha te doy Con la salchicha te doy ¡Me mató! ¿Qué me estás contando? Mira, voy a coger esto Y voy a ir a por ti Ahora que aparecía al lado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Le estoy dando con un palo Y se escucha como si le estuviera dando con un cuchillo Vale, perfecto Pero me revienta este ¡No, ya! ¡Corre, Mike! Vale, lo... ¡What! ¡Qué salvada más bonita! ¡Dios mío! ¡Qué salvada más bonita! Supongo que da a tortazos Que da gusto, ¿no? Este cangrejo Por eso de ahí lo de manopla, ¿no? Supongo ¡Perfecto! 37.000 puntos Primera misión de copas conseguida O sea, completada ¿Me puedo quedar más a gusto que un arbusto? A ver, vamos, ven aquí Cangrejo de tierra No sé cuál es Creo que la voy a cambiar Porque no tengo ni idea cuál es el cangrejo de tierra No me he cargado a ninguno El manopla sí lo puedo... Sí lo puedo distinguir rápido Este ya me mata Pero la verdad me da igual No voy a gastar vidas Vamos a terminar Con la misión que completamos Me tienen que dar A ver si sube copas Ya la subió ya, ¿no? Si no me equivoco Vamos a inicio Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Rango Oh, tirada más ¡Perfecto! Dame una skin, tío Dame una skin A ver Vamos casi a la mitad ¿Qué es lo que iba a hacer? Algo iba a hacer Pero dije Vamos a hacer una cosa Pero lo que lo estaba diciendo Yo se me estaba olvidando Lo que iba a hacer A ver, era de... Ah, cambiar la misión Es verdad Vamos a cambiar la misión A ver, de este le voy a mejorar La velocidad De este voy a intentar Mejorar la velocidad al máximo Y del primero la salud A ver Este no tiene skin ni nada Molaría tener la skin arcoiris Estaría bastante guapo Ya que es un cangrejo arcoiris A ver, vamos a cambiar No, este no quería yo Pasa para acá Este Ahora sí ¿Vale? Misiones Vamos a cambiar Ah, es que de esta voy 3 Bueno, lo voy a cambiar De igual Ya que este no lo diferencio bien Cangrejo de piedra Saltar Mata 17 arañas Ya tú ves Esa sí la puedo hacer 17 arañas Iría como unas 5 o 6 Ahora mismo Vamos a ir a una última partida Editar No tengo nada que mejorar ¿Verdad? No tengo nada para mejorar Nada Jugar Última partida que he hecho De igual Si el vídeo dura 30 o 35 minutos Voy a terminar la partida entera Ya que no me No me gusta Acortar las partidas Y que no se vea la mitad De lo que hice Pero tampoco me gusta Que los vídeos duren más de media hora A ver Cangrejo o manopla Ven aquí Reventado Perfecto Otro Vamos Aquí hay uno Pero ese está muy grandote Aquí ¿Qué haces? Ven aquí No, 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 no Uy, 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 uy Madre mía las arañas Madre mía las arañas Ven aquí Vale arañas Vale arañas Perfecto Uy, espérate, espérate, espérate Que yo cojo eso papá What? Ven aquí Madre mía Revientalo Perfecto Perfecto Otra araña más ¿En serio? Me acabo de cargar otra araña A ver, déjame coger esto El coco Perfecto Ah, vámonos de aquí A ver, tengo que cargarme araña Vale, parece Esto es un cangrejo o manopla Ven aquí Vale Te vamos a otro Vamos a intentar completar las arañas Madre mía Cuánta comida va a ir Ven aquí Uf, se la quitó el cogelado Perfecto, perfecto Perfectísimo Perfectísimo Ven aquí Este de aquí es un cangrejo manopla Pero lo... ¡Eh! Vale a ver las arañas Por favor Vale, este está tocado Este está tocado Voy a venir Pues listo Me va a reventar, ¿verdad? Vale, parece que no Este parece aquí El papi de todos estos Madre mía Cuánta comida tú Un sablazo más y me mata Felicidad Felicidad Mira, help pone en la playa Vamos un cangrejo manopla Ven aquí Perfecto Perfecto Yo nunca me he cargado una tortuga de esas Pero tampoco quiero intentarlo Porque pegan muy fuerte La verdad A ver, vamos a buscar arañas Arañas o cangrejos manopla Vamos a buscar Vale ¿Tú quieres pelear? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Si tú quieres pelear Yo te doy pelea A ver, vamos a buscar arañas Que necesito arañas ¿Tú quieres pelea también? Ven aquí Me da igual Darte pelea a ti Y a tu amigo Ven aquí A ver, ¿dónde están las arañas? Necesito arañas Mira, por aquí hay unas cuantas Mira, por aquí otro cangrejo manopla 16 cangrejos manopla Completado Mira, de arañas Otra arañita Quiero completar las arañas también en este vídeo ¿Esto es otro cangrejo? No ¿Esto es un manopla o es como yo? Una de dos O es un cangrejo manopla o es como yo No tengo ni idea A ver, vamos a buscar más arañas ¿Cuántas me faltan? Me faltan 10 Pero las arañas son más fáciles Perfecto A ver, ¿dónde hay más? Vamos a coger el escudito Mira, otra por aquí Perfecto Esto es un cangrejo ¡Uy! Se lo cargaron, vale ¡Eh! Nada, no quiero pleito No quiero problema No quiero problema por aquí Este parece un barrio chungo A ver, ¿qué me da? Susi ¿En serio, Susi? Ven aquí Ven aquí ¿Tú también quieres pelear? Ven aquí Madre mía, tío Le voy a tener que usar la habilidad a este Pero que tiene que quitar tanta vida Que tiene que quitar tanta vida, tío A ver, vamos a buscar más arañas Que las necesito Estoy viendo por aquí Mucha ¿Tú quieres pelea? No, yo no quiero pelea ¡No! Hizo trampa, tío Hizo trampa A ver Arañita ¿Dónde estáis? Vale, una cajita por aquí No me dio nada Un váter El váter está atascado Ahí está Un regalito por aquí Perfecto Unas cuantas moneditas Vale, no pasa nada No hace el váter nada aquí Yo no sé ni para qué uso el váter Mi pregunta es Top 1 Madre mía En el top 1 básicamente Le dios, ¿no? O sea, te comes todo sin matarlo A ver aquí Vale Gasté el váter básicamente en tonterías Pero bueno ¿Mil puntitos? ¿En serio? Ha aparecido una llave Pero para qué quiero yo la llave A ver Vamos a intentar conseguir Las malditas arañas, tío A ver Aquí hay un maquete Que con el maquete este Voy a ir a cargarme Este de aquí Uh Todopoderoso me llamaban A ver Ven aquí Tú también Ven aquí Vale Espectáculo Vale Espectáculo Perfecto Por aquí hay otro que parece Que está un poquito ido Madre mía Dos para Dos contra uno Maldita sea Ya leí A ver Las arañas, tío ¿Dónde están? Muchas tortugas Pero poca araña, eh Top 6 Que vamos A ver Voy a buscar las arañas A ver si las veo Vamos top 6, eh Uh, ese cangrejo No No me quiero meter en pelea Quiero matar las arañas A ver si las veo Vale Por aquí un regalito Voy a buscar Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto No querías pelear Pues ahí tienes Vale Tengo el escudo del capi A ver Voy a buscar las arañas Ya, tío Las necesito Necesito a las arañitas Ya A ver si las veo Mira otro Ah, pero aquí ya la acabé Ya, ¿no? Vale Una araña por aquí Lo que está Tiene mucha vida, tú Ok Una araña más Una araña menos Pero es que ¿Tú quieres pelea? ¿En serio me estabas buscando? Mira, te dejo porque Que hay una cajita por aquí Dame algo ¡Dame algo bonito! ¡Pam! ¡Pam! Madre mía Qué reventada que pega, eh ¿Tú quieres pelea? ¿En serio? Ven aquí Mira, este es otro Cangrejo Manopla, ¿verdad? Pero creo que el Cangrejo Manopla ya lo hice Perfecto Vale, la única misión Que me queda es la de las arañas Que me quedan nueve arañas Pero no la veo Uh, pensaba que es una araña Pero enorme A ver Vamos a abrir el mapa ¿Dónde estoy? Si estoy a tomar Ay, en el mapa me sale El top 1, tú En el mapa me sale el top 1 El de la corona Madre mía Ese tiene que ser gigantesco Vale, esto lo dejo por aquí Porque creo que no me lo voy a cargar Ni de coña Eso no me lo voy a cargar Ni de coña Vamos a ir a por las arañas Que creo que es la cuevita Eh, creo que es la cuevita Esa que está para allá Voy a dejar el mapa abierto Para llegar rápido Mira, otro por aquí Ven aquí Perfecto Estoy llegando ya Si no me equivoco Para terminar la misión De las arañas Vale, creo que es aquí Madre mía Con el mapa abierto Lo hubiera hecho antes Tío, así llego en un momento Vale, ven aquí Vamos acá Ven aquí No No quiero pelear Dicho Madre mía Esto está lleno Esto está lleno Tú Me voy a cargar Todas las arañas Que hay aquí Ah, que salen más Que salen más Papá A ver Es que Es que Siguen apareciendo A ver, voy a cargarme esto Ah, no quería Toma, toma Madre mía Qué reventada Todas las arañas Que salen aquí Voy a ir a por el de la corona A ver si Vamos todos cuatro O sea La cuestión sería Ir por el de la corona ¿No? Supongo Coger alguna armatocha Y ir para allá Vale, voy a ir de la corona Todos cuatro que vamos ¿Dónde está el de la corona? Lo mataron Mataron al de la corona ¿Verdad? Ven aquí Vale, el de la corona Está aquí lante Pero yo no quiero Una botella de estas, tío Vale, el de la corona Es este de aquí Vamos a ver Qué tal grande está ¡Madre mía! Ah, que lleva la corona encima Vale, tú querías pelea Toma Por usarme la habilidad A ver si te iba a preguntar Ven aquí Madre mía Que me quedo aquí atascado Vale, que lleva la corona encima Y todo Voy a intentar enfrentar El de la corona A ver si lo consigo Voy a intentar enfrentarme Al de la corona A ver si lo consigo A ver si consigo cargármelo A ver Uf, se fue muy lejos ¿Vale? Perfecto Vale, voy a ir tenso A por el de la corona A ver si lo consigo Quiero un versus Contra ese Es este de aquí Si no me equivoco Uf, pero tiene ¿Tiene un palo? Uf, pero no, no Hora de huir Hora de huir Hora de huir Me va a reventar Me va a reventar la vida Vale, aquí tengo uno de estos A ver, ven aquí Vale ¿Tú quieres pelear? Ven aquí Vale Top 4 Y el de la corona está Fuera de servicio A ver, está por aquí arriba Vale, vale, vale Vale ¿Tú también quieres? Este no es el de la corona Pero tengo dos para uno aquí Vale No, corre, 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 corre ¡Corre! ¡Madre mía, Mike! ¡Quieres reventarme, papá! Vale, con esto sí que te voy a reventar Vale, ven aquí A ver el de la corona Está por aquí abajo, ¿no? Es que me da que lo están defendiendo, tío Me da que lo están defendiendo, ¿eh? Si no me equivoco Este de aquí abajo Es el amigo ¿Vale? Dime, por favor, que lo mato Y al amigo también Me va a matar, me va a matar ¡Ah! ¡Pero que voy top uno! ¡Que voy top uno! ¡Top uno, que voy! Vale, necesito un arma Soy el dios ahora mismo Ahora mismo soy el rey Necesito un arma El escudo del capi ¡Llevo la corona, papu! ¿Me darán algo? ¿Por qué dar top uno por primera vez? No creo, ¿no? ¡Madre mía, tú! ¡Que voy top uno! A lo mejor puede que este vídeo Dure un poco más de lo... O sea, es que básicamente Voy 35 minutos Y no quiero que el vídeo dure 40 A lo mejor La parte aburrida Desde el principio de la partida De más, la corto Cuando completo la misión A lo mejor la corto Hasta donde... Hasta donde quedo top uno por primera vez O a lo mejor Las partidas anteriores las acorto Puede ser, no tengo ni idea La tengo que comer Ahora sí Mi primer top uno, ¿eh? Y hemos aguantado O sea, porque... Pero la partida no termina por Estato... Estato uno, ¿eh? ¡A palo limpio! ¡A palo limpio! ¡Madre mía! ¡Qué reventada! ¿Tú lo que estamos aguantando aquí? Hasta que no me maten Yo creo que la próxima vez que me maten No tengo para seguir jugando O sea que... Voy a ir a saco a jugarme la... Lo más posible Que hasta que no me maten Yo no pienso salir de aquí, ¿eh? Y creo que mucho más no voy a aguantar Porque me están haciendo un 2 para 1 Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ven aquí, ¿ahora qué? ¿Ahora huyes, no? ¿Ahora huyes, no, rata? ¿Ahora huyes, no, rata? ¡Qué reventada, Dios mío! ¡Qué reventada, Dios mío! ¡Ven aquí! ¡Tobarde! Hemos aguantado un montón, ¿eh? O sea... Vamos la leche aquí en el top 1, tío Pero mira cómo corre A lo mejor esta partida Que quedó top 1 por primera vez Si la dejó entera Pero las demás del vídeo Si las acorta Vale, esto creo que es mejor Para poder huir Porque si no me van a reventar Para poder seguir aguantando Como me reviente Pierdo la corona ¡Oh! Lo congeló, lo congeló Buenísima Buenísima y gracias Vale, a este vamos Vamos, ven aquí ¡Oh! Eso duele, ¿eh? Eso duele, ¿eh? ¡Oh! Estoy reventando lo que no está escrito ¿Sabes por qué no está escrito? Porque lo acabo de escribir ¡Ja, ja, ja, ja! Chiste malo A ver Bueno, acabo de decir ¿Sabéis por qué no está escrito? Porque lo acabo de escribir Eso no tiene mucho sentido Me salió del arma, lo siento Madre mía Vamos a por este Creo que es el único Que puede hacerme frente A alguno de estos dos Porque es que Creo que A alguno de estos dos El único puede hacerme frente Y aún así Con la habilidad me los cargo Mi primer top 1 No lo entiendo Todo lo que estoy aguantando Voy a meterme aquí En el campo de pirañas este Los congelo a todos Creo que no voy a cargar Ni a uno, ¿verdad? Vale Me cargué a uno Ahora es hora de huir Ahora de huir Porque si no No salgo de aquí vivo Vale No No ¿Esto qué es? Suki, vida extra Ven aquí Ahora sí, ahora Ahora sí Madre mía Es que no sé Que estoy haciendo ¿Qué hay por aquí? Pues yo Este tiene pinta Tenía pinta De poder reventar Suki La banana mágica ¿Es esto? ¿Qué pasa? La banana mágica Papus Pero yo no sé Qué estoy haciendo Yo creo que Si no me matan De aquí no me sacan Bueno, eso es obvio Eso es obvio Que para sacarme Hay que matarme Pero Yo creo que si no me voy De aquí no me sacan Tío, voy muy Voy muy jetado La primera vez Que quedo top 1 Y yo creo que de aquí No me sacan ni a palos Es que si encima Me voy guardando La habilidad Vamos a cargarnos Me mataron Perfecto Vale, pues no Vale, me cargo a este Para conseguir algo de vida Este también No voy a usar más vida Perfecto Top 1 Aquí me quedo A gusto A gustísimo Mi primer top 1 Madre mía Me darán puntos Por haber quedado Top 1 ¿No? Misión completada Misión completada Me darán puntos Por haber quedado Top 1 ¿No? Top 1 Perfecto No llegamos a oro De milagro El siguiente video Es llegando a oro Porque skin no tengo Vamos a abrir algún cofre O algo A ver si me toca Alguna skin Para el siguiente video Pero En el siguiente video Básicamente va a tratar Sobre el oro Y lo que Habremos conseguido O sea De que Como será el modo ese El modo ese De oro Vale Agarre En oro me dan Un agarre real Perfecto Cangrejo manopla Nuevo cangrejo Para el siguiente video No me dieron una skin Pero si un cangrejo O sea Me acaban de regalar Dos cangrejos No querías skin Pues toma Dos cangrejos Y una skin Para que no te quede Sin video Tómalo Madre mía Skin barbacoa Del cangrejo manopla Por favor Confirmame Si esto puede ser Lo más chetado Que te pueda tocar En un cofre O sea Dos skins O sea Una skin Y dos cangrejos Uno común Y uno súper raro Vamos a ver Un momento el pase Porque creo que Ha sido lo mejor Que me ha pasado Me ha tocado El cangrejo manopla Y el Madre mía Que se está Para adelante Me acaba de tocar Un cangrejo Súper raro Que está Para adelante Y de este No tengo nada Pero del No tío De estos no Cangrejo Cangrejo manopla Me toca una skin Skin de barbacoa Madre mía Mira tú Que liada Perfecto O sea El próximo cangrejo Será el cangrejo manopla El siguiente El cangrejo El otro Es que no me lo explico A ver Vamos a ver Un momento rango Aquí me daban Esto En el tres Cada vez que llegas Al tres Es cuando te dan Un Un Personaje O sea Un cangrejo Este nada En el tres Nada Aquí creo que es Cuando me da Cangrejo afortunado Aquí creo que es Cuando me daban No Allí no Tres Ah vale Nada En el tres Es cuando te lo dan Siempre Aquí te lo dan En el dos Estoy flipando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí te lo dan En el cinco El de oro Aquí te lo dan En el cuatro Aquí en el tres Básicamente me acaba De tocar un cangrejo Que no sale en el pase O sea Eso mola muchísimo Eso de que me acabe De tocar un cangrejo Que no sale en el pase Mola muchísimo Tío Y aquí este Madre mía Qué ligada Me acaba de tocar Un cangrejo Que no sale en el pase Aquí está Súper raro Este cangrejo Tenemos que probarlo Cangrejo gigante de lodo Eso tenemos que probarlo En partida Porque tiene que ser Una bestialidad Así que bueno gente Me despido aquí Bastante a gusto La verdad Pensaba que no me iba No iba a tener Cangrejo para el siguiente vídeo Y ahora tengo Dos cangrejos Y una skin ¿Cómo os quedáis? Editar No tengo nada para mejorar Tengo tres incluso Vamos a darle Cangrejo rocoso Reducción de Duración de Aturdimiento Le doy tres para uno Este me pide cuatro Vamos a darle Crecimiento de alimento Es que no sé Qué es esto Uno Y dos Perfecto Bueno gente Espero les haya gustado el vídeo Like Suscríbanse Compartan el canal Con vuestros amigos Para que sea creciendo Estaba un poco decepcionado Porque no tenía nada Para el siguiente vídeo Más que lo de llegar a oro Y ahora estoy Me voy súper contento Adiós ¡Woo! 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 Para que sea crezca Atorex ¡Woo! 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 Gracias.